¡Vean! ¿Un samurái? ¿Vivo? Busco al sensei Ishikawa. Creía que cayó incómoda. No lo hizo. ¿Dónde está su dojo? Por el bosque puedo mostraros la senda, mi señor. ¿El sensei no combatió incómoda? No. Vino a la aldea a por víveres el día antes de la invasión. Apenas habló, mas siempre ha sido un nombre reservado. Mi señor, ¿son ciertas las historias sobre el sensei? ¿Qué historias? Dicen que hundió un barco pirata con una sola flecha. No al barco. Le disparó a un capitán pirata desde la costa. Dirigía toda la flora. No quería enfadar a un arquero tal. ¿Mereces la muerte? No creo, mi señor. Pues estás a salvo, Benzikawa. El dojo del sensei está ahí arriba. Gracias. Seguiré solo. Otra pregunta, mi señor. ¿Puedo preguntar por qué el sensei dejó de ser maestro arquero del clan Nagao? Nadie lo sabe. ¿Abandonar el servicio de un gran señor por esto? El dojo del sensei Shikawa. Aquí hubo un altercado. Investigaré. Sangre seca. La pelea no es reciente. Alguien resultó herido. Se sacó la flecha. Pisadas sangrientas. ¿De la víctima o del atacante? Tal vez el sensei esté en casa. Una casa humilde para un samurai. No os mováis. Sensei Shikawa. El hijo de Sakai. Sobrevivisteis a cómoda. Os echamos en falta. Iba de camino, pero me atacaron bandidos. ¿Acaso esperáis su retorno? ¿A un samurai nunca se le coge por sorpresa? Lamento lo del señor Shimura. Era un buen hombre. Sigue vivo. Los mongoles lo tienen. Hay esperanza. Por eso vine. Salvémosle. No puedo. No hallo a mi estudiante. Hábil con el arco. Os ayudaré. Y juntos liberaremos al señor Shimura. Seguidme si podéis. ¿Quién más logró salir de cómoda? Nadie lo sabe. Hay otros que puedan contraatacar. ¿Aparte de nosotros? No lo sé. Será mejor que lo averigües rápido. No podemos liberar a tu tío solos. ¿Puedo ayudaros a buscarlo? Puedo ubicar a Tomoe solo. ¿Tomoe? ¿Una mujer? ¿De qué clan? De ninguno. Campesina. Más dispara mejor que un samurái. Mejor que vos, Akai. Os vi por vez última hace ya diez años. Vinisteis a aprender conmigo. ¿Lo recordáis? Recuerdo a los estudiantes que rechazo. Pero a esa Tomoe, si la tomasteis como alumna. Vos prometíais. Tomoe es un prodigio. Mongoles, matadlos. No solo. No solo. No solo. Luchan como tanukis ebrios. Más bien, lucharon en cómoda. Hasta un tanuki puede con un tigre dormido. El rastro de Tomoe sigue. Vamos. Los mongoles tomaron el fuerte Nakayama. Esa patrulla vendría de allí. Está cerca del manantial. La aldea será la siguiente en caer. Algo acaeció aquí. Una emboscada. Mira bien. Sangre, pero no mucha. Nadie murió. ¿Un carcaj japonés? Un obsequio a mi mejor estudiante. Arroz y mijo. Nadie se los comió. El ataque fue de repente. Temo lo peor. Tomoe jamás olvidaría ese carcaj. A menos que la persiguieran. O la capturarán. ¿Con qué fin? Interrogatorio. ¿Tortura? ¿O peor? Quizá él corra el mismo destino. El miedo es un arma, Sakai. No dejéis que los mongoles la usen. ¿Vuestra alumna? ¿A dónde la llevarían? Al fuerte Nakayama. El fuerte está cerca. Debí luchar en cómoda junto a vos. Mejor así. Ya perdimos suficiente allí. ¿Por qué cayeron los samuráis? Los mongoles lucharon como animales. Mala respuesta. Lo vi con mis propios ojos. La puntería no depende de los ojos, sino de cuerpo, mente y espíritu. ¡Para! Tenemos que hablar. ¿Qué ocurre, Sensei? Este arco me lo regaló el señor Nagao hace muchos años. ¿Es un arma hermosa? Por supuesto que sí. Y nada me duele más que un arco perfecto se use con ineptitud. En ese caso, dádmelo a mí. ¿Quién dijo nada de dar? Demuestra que sabes disparar y te dejaré tomarlo prestado. Pruébalo antes de que entremos en batalla. Apunta a esa lámpara cercana. Ahora, a la que hay más abajo en el camino, a la izquierda. No está mal. Veamos si puedes golpear a la más lejana. ¡Céntrate, Sakai! Estoy acostumbrando al mango. No hagas que me arrepientas. Podría entrar en esa larga lista. ¿Qué te parece? Como he hecho para mí. No es el caso, así que cuídalo bien. Vamos. Un arco como este habría ayudado en cómoda. Es un buen arco. Más la victoria la ganan guerreros, no armas. No habéis visto las armas de fuego mongolas. Y ellos aún no han ganado. El fuerte Nagayama. Ojalá vuestra alumna esté dentro. Veremos mejor sus defensas desde ahí arriba. Un lugar perfecto. Encontraré una forma de entrar, abrir la puerta y atacaremos. ¿Siempre cargáis hacia la batalla con la hakama a medio atar? ¿Tenéis una idea mejor? Paciencia, Sakai. Los mongoles enviarán hombres a buscar a su patrulla perdida. Cuando abran las puertas, atacamos. Cuanto más nos demoremos, más permanecerá Tomoe en peligro. Ella sabe cuidarse sola. Estudia el campo de batalla. ¿Qué podemos usar a nuestro favor? Tienen muchos arqueros. Son hábiles, pero nosotros más. Una flecha sobre esas luces provocará chismas. Y prenderán fuegos. Esos barriles podrían causar daños. Lo comprobaremos. Avisperos, un disparo puede enojarlas. Los mongoles enfrentarán las picaduras de insectos y flechas. Cuando abran las puertas, distraed al enemigo y haced que lluevan flechas. Luego al fuerte y liberaremos a Tomoe. Bien. Ahora esperamos. Abren las puertas. Esperad a mi señal. ¡ ¡P pound! ¡P pound! ¡Po! ¡P allemand! ¡P end con prendbir ¡Po! ¡Po! ¡Pu! ¡Po! ¡Porque necesitas! Ahora, enviadlos con sus ancestros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Presos asesinados. Atados, muertos por flechas. Tomoe no. Esperad. Le pertenece este colgante. ¡Buscad por allí! Estas flechas son japonesas. Son las flechas de Tomoe. ¿Estáis seguros? Le enseñé a hacer el culatín con hasta de ciervo y a usar plumas de pigargo. Los mongoles le quitaron las armas. Los disparos están muy juntos. Ningún mongol dispararía flechas japonesas con tal pericia. Entonces le permitieron usar un arco. Un pergamino. Términos de arquería con traducciones mongolas. Vuestro nombre es mencionado. Les estaba enseñando mi camino del arco. Te asesinados están muy güzeles. Tus sortos. A ver un entãoimetraderico. Ahora da un dézazo. Veintraderico. 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 Tres para ello ves. Los aposentos de alguien Un kimono de mujer El kimono de Tomoe Los mongoles la liberaron ¿Por qué? ¿Oís eso? Un superviviente ¡Qué frío! Buscamos a una mujer Una arquera Los mongoles la enjaularon con nosotros Pero la liberaron Le dieron su armadura y un arco Ella mató a mi mujer Y a los demás Los cuerpos que hallamos Probó su destreza al enemigo Y ellos la reclutaron Os lo ruego Duele No me dejéis He visto suficiente Vamos Debí matarla ¿Sensei? Tomoe se ganó su libertad Se unió a los mongoles ¿Por qué haría eso? ¿Qué ocurrió? La presioné demasiado ¿Presionarla cómo? ¿Qué ocultáis? ¡Sensei! Exijo respuesta Ella me atacó No bandidos Tomoe ¿Por qué? No sabe lo que significa ser samurai La arrojasteis a los mongoles Ni se os ocurra juzgarme No oséis mentirme No puedo permitir que Tomoe Enseñe mi camino del arco al enemigo Hay que detenerla Es mi lucha No necesito vuestra arma Me necesitáis La victoria la ganan los guerreros No las armas El señor Shimura te crió bien Daremos con Tomoe juntos Más lo haremos a mi manera Y llegado el momento Ayudaréis a rescatar a mi tío Tenéis mi palabra Sakai Me prepararé para buscar a Tomoe Cuando estéis listos Acudid a mi dojo No podemos rescatar a mi tío solos Necesito más en la lucha Busca a la señora Masako Adachi Si sigue con vida Es una de las mejores guerreras de la isla Ok A ver. En un combate me rodearán como lobos. He de encontrar nuevos modos de mantenerlos a raya. Una cuchilla equilibrada que puedo lanzar para coger al enemigo por sorpresa y rematarlo. La cuchilla equilibrada que puedo lanzar para coger al enemigo por sorpresa. no 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 no